Pues estamos en Marchando en la Escuela de Hostelería porque hoy se celebra la primera de las semifinales del concurso GM Chef. Estamos con el presidente del jurado y director del concurso, Erlange Gorostiza. Muy buenas. Hola, muy buenas tardes. Oye, cuéntanos qué es exactamente este concurso. Bueno, pues GM Chef es un concurso que lanza GM Cash, que es líder en el mercado de cash de toda España. Y es un concurso muy interesante porque al final tiene el sobretítulo de Alimenta tu talento y precisamente es porque lo que se trata es de que va dirigido a alumnos de primero de cocina de escuelas de toda España y se trata de que ellos alimenten ese talento seleccionando cuatro o más ingredientes de la gama de más de 1.700 que tiene GM Cash que con un presupuesto máximo de 4 euros consigan hacer una tapa que se pueda comer en máximo dos bocados y que nos presenten a nosotros hoy. Hoy ha sido la primera semifinal aquí en el norte y bueno, estamos súper contentos de poder participar y además súper contentos de poder probar todas las pedazos de tapas que nos han presentado hoy porque hay que decir que parece mentira que estos chavales estén en primero de hostelería. Yo desde luego en primero de hostelería no me sacaban de hacer una tortilla de patatas y aquí hemos visto hoy verdaderos platazos con un montón de talento y con todos los productazos que nos ofrece GM Cash. ¿Cómo surge esta idea? Nina Puerto, coordinadora de este concurso GM Chef, ¿cómo surge esta idea? Bueno, esta idea surgió un poco de la empresa GM Food, que somos nosotros, dentro de su línea de negocio de GM Cash, de Cash & Carry, para tratar de fomentar y estar al lado de todos los alumnos que empiezan de escuelas de hostelería, apoyar el futuro, de los futuros chefs y bueno, al final es estar ahí, que nos conozcan e intentar guiarles en su carrera y pues que puedan llegar a conocer y a obtener premios como los que se ofrecen en este concurso de stage de prácticas en restaurantes de Estrella Michelin, conocer a chefs como Erlans con dos estrellas y bueno, que los puedan guiar y fomentar este talento que se está cocinando y que están subiendo en los alumnos de hostelería. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Carla Pirón se ha alzado con el primer puesto en esta semifinal de este GM Chef, así que vas a acceder a la final directamente, ¿no, Carla? Sí, la verdad que tengo ya muchísimas ganas de seguir compitiendo y seguir adelante en el concurso. Oye, cuéntanos, ¿cómo has convencido al jurado? Bueno, yo creo que hay que estudiar mucho las elaboraciones, jugar con las texturas, el equilibrio y eso también te hace mucho la experiencia, los estudios, el saber qué te aporta cada ingrediente y en su conjunto. Entonces, son cosas que tienen que tenerse muy en cuenta y también saberlo vender. Todo esto estando en primero, ¿eh? Oye, Carla, cuéntanos, ¿cómo era tu plato? ¿Qué es lo que llevaba? ¿Qué condimentos has echado? ¿Cómo lo has elaborado? ¿Qué técnicas? Bueno, yo quise hacer... Cuéntanos su nombre, perdona, Carla, ¿cuéntanos su nombre? ¿El nombre del plato? Vale, bueno, es un poco largo, ¿eh? Por eso, es que ahí, ahí, ahí vamos, ahí vamos. Es un niño yaki de queso con trufa, salsa de boletus, crema de maíz ahumado y crujiente de avellana. Tiene buena pinta, se habrá mejor, seguro. Sí, bueno, yo para elaborar el plato me inspiré mucho en los ingredientes de Burgos, los que son más importantes y más representativos y quise también dar un guiño a toda la gente al final que está detrás, que es la que va a buscar las setas y la trufa, porque al final cuando nosotros vemos el plato pensamos en el restaurante, pero no vemos más allá. Entonces, siempre hay que mirar mucho de dónde provienen los productos y valorar todo el recorrido. También quise usar de kilómetro cero para el comercio y que fueran alimentos sostenibles, que hoy en día es muy importante centrarse también en estas cosas. Gracias.